¿El papá parece mafioso ahora? ¿Sabes qué? ¿Vay a retirar la demanda contra él? Es una exigencia que me puso tu papá. Ay, ¿y qué lo vais a hacer después de todo lo que hemos pasado con mamá? Antonia, ¿qué querés que haga? No tengo otra alternativa. Samuel no se puede quedar toda la noche ahí. Bueno, pero Samuel tampoco querría que se quede esa demanda, pues es lo que más nos ha pedido. Mi amor, te aseguro que Samuel cambió de opinión. Te lo he firmado. No, mamá, todo lo contrario. Samuel quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que quité esa demanda. Papá, yo no voy a permitir que Samuel pague por culpa mía. Este es un problema mío y de tu papá, de nadie más. Pero mamá, ya, pues... Antonia, por favor. Quédate con los niños. Ya, pues, mamá, porfa. ¡Ay!